No, 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 espérate, suéltate, no pasa nada, no te vas Vámonos No, 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 suéltese No voy a meter las manos ¡Vámonos! Somos León, una banda de la Ciudad de México Nos invitaron a tocar a Chihuahua Y también aprovechamos para visitar las Barrancas del Cobre Uno de los lugares más hermosos del país ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, lomita! Ha sido una de las mejores experiencias que hemos tenido en la vida Y los invitamos a todos a que conozcan las Barrancas del Cobre Muchas gracias al gobierno de Chihuahua por invitarnos al Festival de las Tres Culturas Y darse una vuelta por ahí porque está increíble ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, 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 venga. ¡Suscríbete al canal!